bienvenido a la mediana de la tarde de canal saludos para todos un abrazo bendiciones de este lado su amigo fiel dormir siempre roberto reyes qué es lo que pasa y como llamar oye ella no sabe quién soy yo tú no sabes quién soy yo y soy yo te maquillito y te peinó chuchis estómago y esto que te pone así y esto ya qué es lo que tú estás haciendo nancy un muro de vizuelas con vizuelas negras y con qué con carne de estrellos y tarotas ¡Uepa! bueno aquí estoy yo hola mundo con nancy la famosa así que a la gente que me sigan a mí para que ella me dé gente para mí sí ya lo sabe ya lo sabe Brenda Sancho Oficial síganme la dice de ella por favor dile a la gente tuya que te la siga ella que la sigan a ellos sí díganlo repítalo mucho como Nati la famosa mis peperillas está el chico del sonido quitándole el ¿cómo es tu experiencia trabaja con nancy? muy bien, muy bien ¿te sientes bien? sí está buena claro la hizo nancy una tira para mucho la que nunca te vio estoy en mi billeto canal 29 que muchas veces… nancy, yo me alegro que tu vas a celebrar un año más feliz Ella se está acodeando mucho con la gente de la televisión. Yo no te pude ver a Nancy, en el programa no te pude saludar. No importa, pero ya estamos aquí. Pero estamos aquí. Nancy, ¿cuándo tú vuelves a tu casa? No sé, ¿cuándo tú vuelves a tu casa? Vamos a ver pronto. Pero vuelve pronto, más seguida. Dile a Juana que te traiga. Ella qué sabe cuando ella vuelve. Y voy para tu cumpleaños. Ya saben, si quieren agendas, su fiesta de cumpleaños, yo voy a estar presente. Yo voy a ver qué te puedo obsequiar, que sea de gran valor para Nancy. Por supuesto, ¿verdad que sí, Nancy? Porque en las fiestas de cumpleaños se regalan cosas que uno necesite y que uno aprecie mucho. Es lo más importante. Ay, pero ya hay demasiado abrazo ya. Nancy, cuídateme mucho. ¿Me echas tantas locas? Sí. Nancy, cuídateme mucho. No, pues desen otro abrazo, desen otro abrazo. No, porque... Nancy, cuidado, Nancy, cuidado. Tú verás a Roberto acabándote ahorita. Ven. Gracias. 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 La venena de la calle con el cafecito. Yo soy Nancy la famosa. Estaba cocinando ahí en el canal. Todo el mundo me conocía mi bien, todo mi bien. Y quieren que yo vuelva en ese canal. Me recibí en mi bien. ¿Y qué fue lo que tú hiciste hoy en el canal? Molo. Con carne de vaca. Y... ¿Cómo es? Fruta. Dándole fruta de moro y todo eso. Quedó buenísimo. Te encanta... ¿A ti te encanta ir a los programas de televisión? Sí. Me encanta porque todo el mundo me conoce allí. Quien que yo vuelva aquí, ¿sabes? Me recibían de maravilla. Tú sabes que en las redes sociales tú eres muy famosa, pero ya tú estás escalando otros lugares, o sea, llegando a más lugares, donde te va a ver más gente diferente. ¿Qué tú sientes con eso? Bien, bien, porque estoy conociendo gente diferente, que todo el mundo me quiere, me ama, me quiere. ¿Cómo tú sientes? ¿Tú sientes un cambio en ti últimamente? Sí. ¿Cuáles son esos cambios que tú tienes? Se los mide. Estoy viendo gente diferente. Tu forma de hablar, yo noto que tú... Tu forma de hablar y todo eso. Yo noto que tú ahora hablas muy bien, por favor, y todo eso. ¿Cómo tú estás logrando eso? Bien. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, o sea, para tu vida de ahora en adelante? ¿Qué tú quisieras en tu vida? Tú sabes que ya Dios te ha dado muchas cosas, ¿verdad que sí? Yo voy a viajar, que todo el mundo me está esperando allí. Estoy esperando que me den la visa. No va a ser gente, me está esperando. ¿Ese es uno de tus sueños? Sí. Dándole gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Amén. Entonces, aparte del viaje, ¿qué más tú quieres? Como que Dios te dé en la vida. Porque tú sabes que a Dios le gusta que le pidan. Uno no se puede cansar. Él dice que le pidan. Entonces, ¿qué más tú pedirías para ti? Ay, que ya me dio mi casa. Ay, no me da bueno, soltero. Exactamente. Porque no hay aquí el problema. Un hombre casado, hermano, soltero, y así. Sí, todo sale bien. ¿Cómo en tu familia? ¿Cómo ustedes están en tu familia? ¿Cómo se están llevando? Bien. Tú sabes que la familia es lo más importante. Bien. Y a veces, no lo digo por ti, hay veces que uno siente algo por una familia y es muy bonito pedir perdón, perdonar también, llevarse bien. Porque es la base de todo, la familia. Sí. ¿Cómo tú estás viviendo ese momento ahora? Bien. Jovem. Para Roberto Reyes, que es tu ángel, ¿qué tú le pedirías a Dios para él? Que viva muchos años más. En mí. Muitas mediciones. ¿Qué es Roberto para ti? Ajá. Que yo me lo puse en camino. Algo como que te salga de tu corazón de tú decir de Roberto. ¿Qué tú puedes decir de Roberto? Nada. Que es un hombre bien. Buena persona. Que me gusta bastante. Que no me puedo quejar de él. Háblame de tu elenco y de los integrantes del elenco. ¿Cómo tú te sientes con ellos? ¿Puedes mencionar cuáles son las personas que trabajan contigo? Como tú. ¿Yo soy quién? La Magrín. Claro. Que luchan mucho por verme arriba. Es luchando. Háblame de la Yole. ¿Qué es la Yole para ti? Es muy importante. Es una integrante de tu elenco que se preocupa también por ti. La Flaca. La Flaca. La Flaca. ¿Qué es lo que ha contenido hace ella? La Flaca. La Flaca. No, 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 no. No te apures, te van a acabar. Yo quiero saber de dónde vienen tú y yo de. Conmigo? Usted venía en un motor solo, yo no venía con usted. Que se me pide, que se me pide. Que se me pide, que se me pide. ¿Con quién tú hablas ahí? Dices que se me pide. Que se me pide. Que se me pide. Que se me pide. Ay, ay. Cuando tú quieras. pero oye 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 ese hombre quién es? un fan un qué? un fan un fan? yo te voy a decir si es un fan de verdad? es muy bien es un fan mío oye este hombre está rebateado dime tu mundo da la mano oye lo que ahí dice oye lo que dice el tiene su mujer ese hombre ah él tiene su mujer él tiene su mujer no lo cojo de esa yo no la cojo de esa ah pues no la cojo de algo que tú quieras cállese esto va a tumbar la llamada como todo el mundo da malo ese es el chulín tuyo dime no que tiene su mujer y qué es esto? y qué es lo que tiene? piña? baja la calle yo no sé de eso mira que no sabe si ese es el chulín tuyo ese es mío ese está barato? está bonito ese? que está mi corto? ese oye el niño que está piada ya ya eres tú ese es como ese? este es bonito ¿quién? yo no soy mujer tuya a mí hacerme la vida habla bajito habla bajito tengo un día malo y no quiero ser una mala sangre el niño túmbala de mano oye oye lo que te voy a decir mejor túmbala eso túmbala túmbala una llamada ahora mismo túmbala túmbala si no te voy a dejar botar déjame botar no 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 ella me apoya pero andamos con él andamos con él ella me apoya túmbala túmbala la llamada túmbala y entonces? eh te voy a dejar botar que tengo esta llamada si, si cuando te hagas lo que tú quieras a mí me falta tú estás para allá espérate así es que me gusta que tú estás para allá espérate que tengo esta llamada yo estoy aquí espérate yo estoy aquí espérate espérate mira pato yo no quiero tener pavo mejor que cierre a mi no o no 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 primero sol cocinando como doris yo te voy a dejar aquí ay ya te voy a dejar no te voy a dejar un amor eh que es lo que tú estás mirando Nancy ahí yo no yo 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 No llegaste sola. Yo llegué todo. Tú no lo ves casi en los videos, ¿verdad que no? Hay que enseñarte a ponerlo en el celular porque tú gozas viendo, ¿verdad? También para ver. Tú ves como tú estás gozando, así goza la gente contigo. Por eso que a la gente le gusta los videos. Porque está metido en el aire. Lleves. Mira, amigo. Señores, esta historia continúa. Señores, espero en el cafecito de la mañana. No se me cuida, amigo. Otra. ¿Y dónde puede el toal? ¿Dónde es Roberto? ¿Dónde es Roberto? ¿Dónde es Roberto? ¿Dónde fue? Fue qué sé yo. Nos encontramos aquí con la que hay que enseñar, hay que darle práctica. Oye. ¿Qué te aseguraba? ¿Qué te asegura de cómo se va a dejar de un patio? ¿Pero es que tengo que caer, señor? No, no, no. ¿Pero es que estoy bajando? Yo dije que la iba a cagar, señor mío. Qué hermosa de un patio. y después que ella bajó, que llevó toda esa basura ¿sabes lo que hice yo? yo no lo hice de basura, yo no lo hice de basura yo no lo hice de basura, yo no lo hice de basura ¿qué con él? porque yo le estoy haciendo a volar como que le pido a la paloma mira la bebé ay, 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 ¿por qué te dice el paloma a ti? por ahí lo dice Edwina Vega dice se ve bien y la bajó es malo ¿yo te dije? yo no lo hice de basura y yo no voy a terminar de bajar voy a señores, dígame dígame que tengo razón si estás recogiendo la basura ¿es supone que terminó? ¿es supone que terminó? ¿qué terminó? pues yo ya mirá que se me atrasaba a bajar tú eres igual que mamá Aina tú oye, acabando a Aina ve, ve, ve la risita lo que eres tú, mi mamá